Después de cinco platos que sobresalieron entre los demás, estamos a punto de saber cuál es la pareja ganadora. La primera pareja que sube al balcón en esta segunda versión de MasterChef Celebrity es... Carmen y Marcelo. Bravo, viva, urra, porque tenía a Carmen Campuzano un pescado horroroso e hizo un pescado fantástico. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Esto no quiere decir que sea un plato perfecto, quiere decir que de todo lo que tuvimos delante, era lo mejor. Felicidades por estar arriba. Nuestra primera pareja de esta segunda edición de MasterChef Celebrity ya está salvada. La verdad, nunca me lo esperé. No pensé que fueran ellos. Cuando estábamos en el balcón, desde aquí, tienes otra visión de lo que está sucediendo y vi que había otras personas que estaban realizando mejor el platillo. Pues ya tenemos una pareja en el balcón, pero el resto tendrá que enfrentar el reto de salvación. Pero no va a ser nada fácil, porque ustedes van a tener que sacar todas sus habilidades físicas para poder seguir en la competencia. Vamos a ir del glamour al granero, así como lo oyen. Así es que salgan, por favor, de la cocina. Adelante. No creo que nos pongan a corretear gallinas, estaría muy cruel que salga eso en televisión. Como pueden ver, la cocina se ha transformado en una granja. Me encantan los animales, pero ¿qué voy a hacer? Porque soy alérgica a la paja. Todo el encanto y atractivo de la fama no les va a servir de nada aquí, ¿eh? Aquí van a ganar los cocineros todoterreno. Y desde hoy vamos a ver de qué cuero salen más correas. ¿Qué piensan que van a cocinar? ¿Qué se les ocurre? Pollo. Pollo. Pollo, pescado. Gallina. Gallina. Gallo. Huevo. Caballo. Aquí es suegra. Caballo, no. Mientras no nos hagan matar a una gallina, porque aquí renuncio. Carmen y Marcelo, su privilegio es escoger al primer capitán de MasterChef Celebrity 2022. La verdad es mucha responsabilidad escoger un líder. Hola, Carmen. Carmen, con la boca. Marcelo, compadre. Pues eso de que decidan cómo un capitán puede ser bueno o quizás no sea tan bueno, ¿verdad? Lorena. Lorena Herrera. La escogí no porque sea la más perra. Ay, no, 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 eso no. Porque aquí la más perra soy yo. Lorena, puedes pasar aquí al frente con nosotros. No sé si esto sea bueno o malo realmente. Tú puedes, hermana. Esto de ser capitán y dirigir, sí me gusta. Hola, mi nombre es Lorena Herrera. Soy actriz, cantante, también conductora. Nací en Mazatlán, Sinaloa. Y ya estoy lista para el rostro. Pelazo, cuerpazo y actitud. Es MasterChef. Ah, bueno, no importa. Ajos, tomate, jengibre y pollo. Espero, espero su llamada. ¿Pacos, tomate, jengibre y pollo? Ni al caso, ¿no? Tú ya eres capitana, Lorena. No eres capitana. Ya eres capitana. Dime con qué celebridad te gustaría trabajar. ¿Con qué celebridad me gustaría trabajar? Sí. Definitivamente con Julio Camejo. Eso. Para que me estrese más. Es movido y siento que sabe cocinar. Pero no me estreses, baby. Me van a poder a cargar cosas. Me escoge Lorena, digo. Yes. Pero como esto es MasterChef Celebrity, no es lo que se imagina. Porque en este momento, Julio, te vas a convertir en el capitán del segundo equipo. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ya los escogeré. Somos la última fila del salón y estamos hablando de los demás alumnos y ningún alumno quiere juntarse con Julio. Y Julio Camejo, tú vas a escoger al tercer y último capitán. ¿A quién escondes? Arturo. Arturo. Eso. Le agradezco mucho a Julio que se haya fijado en mí y vamos a poner nuestras mejores aptitudes para guiar con la duda de este equipo. Hemos deshecho el team Tommy Jerry, ¿eh? Si quiero superarme, tengo que elegir a la persona que yo creo que es la más fuerte. ¡Qué fuerte! Lorena, ¿qué color vas a elegir? El rojo de la pasión. ¡Eso! Toma tu mandil de capitana. Me encanta el rojo porque el rojo es pasión, el rojo es energía. Julio, ¿qué color eliges? ¿Azul o amarillo? El color preferido de mi madre era el amarillo. Amarillo. Órale, capitán del segundo equipo. Y digo, ok, otro reto en mi vida. Y Arturo, pues te toca el color azul. El azul de la humildad y el liderazgo. La experiencia que tuve de cocinar con Julio me está llevando a ser capitán. Lorena, ¿a quién eliges como primer integrante de tu equipo rojo? Alan, para recordar mi esos tiempos, mi Alan. Alan, me encanta porque siento que sabe cocinar y que se sabe que lo puedo dirigir y que es obediente también. Julio, ¿a quién eliges como primer integrante? Como primer integrante de este hermoso equipo amarillo, cometimos un error. Todos nos abalanzamos sobre esa estrella y dejamos atrás a una mujer que pudo ser la madre de cualquiera de nosotros. Soy el hijo de una mujer y el padre de una niña. Y si quiero un mundo más equitativo, tengo que empezar por ponerle ejemplo. Exacto. Muy bien. Venga, mi tali. Muy bien. Eso. Dale. Síguelo. Síguelo. ¡Bien! 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 Eres una reina. Toma uno. Soy Julio Camejo. Soy Talina Fernández, la dama del buen desfil. Hace un mes no cocinaba nada. Y yo hoy estar aquí, iba a estar el chef. Bueno, yo con Cristi, mi cocinera. Me puse a trabajar en un restaurante. He ido empezando a descubrir este amor por la cocina que yo no sabía que podía tener. Señora Talina, usted es la que tiene que cocinar. ¿No puedo cocinar por zoom? No, Talina. Cada vez que tengo que tocar algún producto, le empiezo a hablar bonito, chiquito, ven acá, vas a quedar hermosa. ¡Pum! Bueno, ¡Pum! Es porque a la masa se le da sus naldaditas. Se va a poner, bueno, bendiciones. ¿Qué? Es que no te... No se puede, señora Talina. Ay, bueno, yo voy a hacer lo que quiera. Ya, cállate. Le quiero dar la bienvenida a este equipo azul, a Alejandra Tuzel. ¡Eso! Gabito es una persona que yo admiro mucho. Es uno de los grandes contrincantes. ¡Alejandra Ávalos! ¡Eso! ¡Eso! Ávalos la elegí porque he escuchado que sabe cocinar. Creo que una reina siempre debe estar acompañada de una diosa. ¡Véngase esa diosa! ¡La diosa de la tuya! ¡Véngase para acá! ¡Y en la madre! Carlos Eduardo, venga para acá. ¡Gracias! 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 Pero qué bueno que me elegiste, Gabito, qué bueno. Estaba yo rezando. Ya. Ok, continuamos. Verónica del Castillo. ¡Gracias! Sé que va a ser muy buena para que yo le diga ve por esto, lava los platos, ordena aquello, mantén limpio todo. A mi amigo Ernesto D'Alessio. Aquí va a haber adrenalina. Te quiero decir una cosa, hay una campaña en tu contra, pero estoy contigo. Yo soy acostumbrado a que me bulee. Es parte de... Cuando ha salido el Ernesto, yo ya no sabía dónde meterme de la risa porque el hombre estaba rezando, estaba así, virgencita, virgencita. Para la cocina se necesita ser humilde para regalar amor como lo hace Nadia. Gabito, eres el máster, tienes todo bajo control, tienes a todos escaneados ya. Eso. Lorena, cuarto integrante para tu equipo. Gatorno lo he escuchado que sabe muy bien los términos de las carnes. Francisco Gatorno. Entonces es perfecto. Julio. Estamos contigo, líder. Vamos, Julio, si se puede, si lo vamos a lograr. Tenemos la experiencia, el sazón, el sensei, y dices, ok, Pedro Moreno. Pedro, le das una orden y él acata, cumple y es muy disciplinado en ese aspecto. Arturo. Un elemento muy importante de este equipo azul, Carla. Yo me he tenido que arrastrar por el suelo para besarle los pies de la emoción que traía. Lo he hecho de ayudar. Lo más bonito que me ha pasado en todo este rato que llevamos, que me eligiera para su equipo porque sabía que era el equipo ganador. Por supuesto, Ricardo. Por favor, hermana. Ricardo lo elegí porque por supuesto que la comunidad y la jetería tiene que estar aquí presente en mi equipo, sí o sí. Julio, Julio, no había ninguna campaña en tu contra. Te escuché. Ya sé que vienes. ¿Cómo vienes? Tengo vulnerable y muy abierta. Gracias, Lorena. Julio, ¿a quién escoges como el último integrante de tu equipo? Empiezo a tener flashbacks a mi etapa de secundaria. Soy ya de los últimos para ser elegidos. De hecho, ya nada más quedamos Mac y yo. Es el momento de elegir de Julio y en mi mente es claro seguir por Mac y que es la deportista. Te salvaste, estás con Gavito. Mauricio. Pero la vida te da sorpresas y sorpresas te da la vida y me tocó estar con Julio que a todo mundo aparte le hizo una presentación muy bonita y a mí fue... Y Mauricio. Arturo, el último integrante de tu equipo. Mac y a correr para acá. Espérense, porque Mac y Chipsita está despertando. Estoy adquiriendo todos los conocimientos de todo lo que se puedan imaginar. Miren, nunca me había tocado en toda mi vida ser la última escogida. Siempre, desde que era chiquita, me escogían primero. Pero es mi primera vez siendo así, así que te agradezco mucho que me hayas visto. Muy bien. De verdad. Es gordísima. Ay, nunca me había escogido. Hermana, un poquito de humildad también tú. La humanidad evolucionó gracias a que el ser humano pudo controlar el fuego y la siembra. Entonces, imagínense la importancia que tiene la agricultura, el campo en nuestras vidas. Somos lo que somos gracias a lo que hemos comido. Hoy, le debemos un gran respeto a la tierra y un gran respeto al mar, porque el futuro de la humanidad está ahí. Nos toca cuidar. Cuando los chefs nos hablaron de que íbamos a tomar cosas de la tierra, literalmente es verdad. En este reto tenemos que cocinar un plato saludable. Que sea saludable no quiere decir que vayamos a comer hierba ni comer piedras. Tiene que ser algo rico. En este reto tendréis que cocinar cinco platos que incluyan una proteína, una salsa con base de leche y una guarnición basada en vegetales. ¿Oído cocina? ¡Oído! El reto no se ve tan difícil. No se ve tan difícil. Todo lo que utilicen para esta cocinada lo van a tener que conseguir con sus propias manos. Desde su origen, desde la tierra. ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Ay, ¿qué está pasando? Esto está muy loco, John. En esta ocasión los chefs no van a ser los que juzguen sus platos. Vamos a tener a unos comensales sorpresas muy exigentes con su alimentación. Pero los van a conocer más adelante. Comensales nuevos y de las granjas hay Dios. Y aquí en MasterChef ya saben que las reglas cambian. ¡Viene una sorpresa! Al regresar los equipos se van a enfrentar en una verdadera guerra por ser el mejor. ¿Cuál será esa ayuda que van a recibir? para recibir. ¡FORSHIP! 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 Gracias por ver el video.